Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo de novedades de Perfumare Os traigo cuatro perfumitos de Perfumare que yo elegí hace ya cosa de un mes o así que los he estado probando y ya os puedo decirle qué ¿Queréis saber qué opino de las novedades de Perfumare? Pues quedaos sobre el vídeo Bueno, amores, aquí traigo tres perfumitos de Perfumare ahí lo tenéis y este de aquí vamos a empezar por el que está suelto ¿Vale? Este de aquí y este es el número 8551 que es el Lucky Candy Lucky Candy de Montal ¿Vale? Este yo le tenía muchísimas ganas porque es un perfume que por notas yo pensaba, madre mía, qué bueno seguro que es buenísimo y efectivamente es muy rico las que os gusten los perfumes dulcecitos este os va a encantar vamos a ver qué notas tiene porque ahora mismo no recuerdo las notas que tiene la verdad, sinceramente y bueno la botellita es preciosa es de color rosa y aquí nos pone que tiene bergamota, miel, cacao frangipani, malvavisco, neroli coco, lirio de los valles que es de base almizcle vainilla, toffee y ámbar tiene unas notas brutales este perfume pero brutales vamos allá voy a esprayarlo wow vale de las notas que os he dicho para mí lo primero cuando tú lo esprayas lo que te sale es un olor a bergamota cítrica o sea cítrico con un leve toque de miel vale pero el cacao yo no se lo siento por aquí por ningún lado nada cero y sobre todo sobre todo sobre todo aquí lo que más percibo en todo el perfume cuando lo he llevado es el frangipani es súper característico el frangipani y es que esto ya cuando lo esprayas sale ya sí que es cierto que sale el leve toque este de la miel de la bergamota ese punto cítrico ¿no? pero el frangipani es total en este perfume si os gusta es anotar los perfumes esta lo lleva y pronuncia a mí le siento ese punto a coco ese punto a coco ese punto del jazmín ese toque floral el malvavisco yo no se lo no se lo percibo la verdad sinceramente no pero es dulce yo me imaginaba que esto sería súper súper extremadamente dulce en plan gourmand pero no es un dulce que no no vas allá es un dulce que no te empalaga ¿vale? que eso me está pasando últimamente mucho con perfumes como Devotion Devotion de Dolce & Gabbana que me agobian un poquito y la verdad que este no este tiene ese punto del frangipani ya os digo el coco ese punto cítricoso también tiene ese punto cuando ya va secando tú notas la vainilla almizcle tiene almizcle y sí que es cierto que aunque no es un perfume digamos almizcloso que tú dices almizcla aquí no pero sí que tiene ese puntillo de de limpio de limpieza en el perfume la verdad es que es un perfume muy bueno muy bueno me ha gustado mucho le he dado uso pero claro es que tengo tantos por utilizar y tantos por probar que he ido alternando un poco pero sí que es cierto que bueno si os tengo que decir a qué me qué es lo que esto me me sale lo que más yo percibo en esto es el digamos el frangipani y el frangipani con el coco y y la bergamota y ese puntito a la miel sí mieloso pero no cargante no es una miel como por ejemplo la miel del escándal que no la soporté yo lo compré y al final lo acabé vendiendo el escándal el escándal by night lo acabé vendiendo porque no podía con la miel de ese perfume no 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 es un toque muy leve pero sí que está vale y la vainillita y el almizcle es muy bueno eso sí el malvavisco no lo encuentro por ningún lado pero de verdad huele muy rico huele muy bien y la verdad que para ahora mismo está bien aunque sea muy dulzón para ahora está bien yo lo utilizo o sea que genial con este mismo que es un perfume este es el número 300 y como ya veis ahí que lo tengo apuntado es la equivalencia de Carmina de Crit este perfume es un perfume que yo le tenía muchísimas ganas porque oía que era maravilloso que era tremendo que era brutal y yo pensaba digo lo tengo digo yo por notas no me llama la atención pero voy a cogerlo tanto que dicen y bien me encantó me llegó lo probé me quedé al principio un poco así rara pero luego pensé qué bueno qué bueno bueno vamos a ver qué bueno qué bueno es Carmina de Crit bueno aquí contiene cereza negra azafrán pimienta rosa rosa de mayo peonía violeta madera de gache mira almizcle amroxan mira e incienso aquí yo lo que lo que yo le noto nada más salir en su salida es la cereza cereza negra es una cereza oscura con el azafrán o sea total total y luego ya enseguida sale la rosa es un perfume que lleva rosa y le percibo la peonía también es una rosa es como rosa mezclada con la peonía la violeta en la madera de gache mira no no y sí que es cierto que al final o sea cuando va secando le noto el punto de incienso tiene un puntito de incienso yo este perfume lo veo un perfume muy elegante lo veo para una persona no sé lo veo para una persona como muy bien vestida que va bien arreglada no para cada día no para ir a comprar el pan no este yo no lo veo para eso lo veo un perfume elegante un perfume para una chica o una señora bien vestida bien arreglada que va a alguna cena algún sitio importante esto es muy 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 bonito este perfume la verdad es que me ha sorprendido porque yo pensaba por notas no me va a gustar pero me ha encantado la verdad es que esto le voy a dar bastante uso pero ahora no sino en invierno otoño-invierno yo lo veo más para esa época más que para ahora la verdad es fuertecillo esa parte final del incienso y que no me desagrada y tengo que decir que normalmente a mí las maderas y los inciensos y las mirras y las historias no me gustan y en este caso por ejemplo en este perfume cuando seca es maravilla pura o sea perfecto es un perfume que recomiendo muchísimo Carmina de Crit y bueno si si lo veis que es a lo mejor por notas y tal muy arriesgado cogeros una muestrecita que las venden también y probadlo probadlo primero vale pero es muy buen perfume esto en invierno le voy a dar un uso brutal bueno ahora viene uno de mis favoritísimos el Vanilla Sex de Tom Ford el número 923 y este es un perfume que bueno lo veis así porque lo he utilizado de otra casa vale lo tenía también de otra casa huele exactamente igual lo mismo y os puedo decir que de la otra casa ya lo he terminado completo lo he terminado lo tengo vacío y ahora voy a por este he ido a por este ya esto huele que bien huele esto tío o sea esto huele es que no lo quiero no lo quiero ni gastar de verdad que maravilla que maravilla Vanilla Sex de Tom Ford que maravilla en serio voy a deciros notas vale mirad las notas nenas mirad las notas almendra amarga notas medias vainilla y notas florales de notas de base absoluto de vainilla ultra vanila abatonca y sándalo es un perfume dulcecito avainillado por todos los lados tiene ese punto de la almendra amarga que junto con la vainilla lo hace de verdad exquisito este perfume y luego o sea tiene ese sándalo cremoso que hace que el perfume sea super cremosito es un dulce o sea podéis ver hay un montón de vainilla batón catatata y ahí diréis vainilla ya está no de verdad es una vainilla tan exquisita tan 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 rica que más puedo decirte esto esto es es vainilla pero una vainilla muy bonita de verdad no es el típico la típica vainilla de monogotas no no es una vainilla super bonita super super bonita que junto con la almendra que le da el punto es brutal y ya luego cuando va secando que sale el sándalo ese sándalo cremoso que le da al perfume ese punto es que de verdad lo digo para que yo para que yo termine una botella y ya voy por la segunda es que me tiene que gustar mucho un perfume y este en concreto es tremendo de verdad vainilla sexteton pero último os enseño este de aquí que es el 9022 y este equivale a musk butterfly de kilian ya sabéis que yo soy una apasionada de los perfumes de kilian me gustan la mayoría me gustan soy fan total y en este en concreto el musk butterfly es un perfume que me gusta mucho sí que es cierto que en su salida sale como así muy aldeídica y esto hace que al principio es como que no me suele gustar pero es que esto es sí que le noto esa parte aldeídica al salir pero enseguida se va enseguida enseguida se va y a pesar de que tiene rosa dos tipos de rosa en su salida porque tiene rosa de damasco y rosa turca ostras como está bueno en las notas de salida tiene geranio vale nada más en su salida yo noto ese punto aldeídico que enseguida se marcha y sale la nota de geranio mezclada con la rosa no es olor a rosa de estas que dices uff huele a rosa no me suele gustar la rosa en los perfumes tengo que decir tienen que estar bien mezcladas con otras cosas para que a mi me guste si no a mi la rosa tanta rosa damasco turca es que no no pero aquí lleva geranio y es que sí que le noto el olor esa nota a geranio se la noto la percibo pero muy bien y huele muy bien la verdad luego pone que tiene violeta hojas de violeta no le noto la violeta por ningún lado y almizcambretta y sándalo si es un perfume cremosito lo noto amaderado cremosito y la verdad que esto huele súper bien súper súper bien tiene ese punto ya os digo mezclado de la rosa con el geranito limpio huele súper bien es un perfume que huele limpio y nada mis amores pues estos son los las novedades de perfumare os dejo por aquí el código de descuento que ya tenéis por aquí por si queréis hacer pedido os hacen un descuentito y nada mis amores toda la información en la cajita de info y ya sabéis como siempre que os mando un besazo enorme que me dejéis abajo algún comentario aunque sea hola y nada mis amores que aquí os voy a dejar que hace mucha calor estoy grabando de noche con el ventilador flojito espero que no se escuche y nada mis amores me voy a pegar en una ducha porque estoy que no puedo más un besazo enorme y nos vemos en el siguiente chao